¿Te lo regalas tu nombre completo y te caro por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Patricia de la Madrid Andrade, soy administradora del albergue Hilda Ceballos, a sus órdenes. Si nos platiques sobre el albergue, ¿cuántas personas albergan en la localidad y capacidad que tiene, por favor? Claro que sí. El albergue depende del gobierno del estado, es manejado a través de DIF estatal. Nosotros aquí tenemos los servicios que son múltiples, finalmente. El albergue tiene como objetivo atender a los familiares de los pacientes del Hospital Regional Universitario. Se atiende a las personas adultas mayores que están en estado de abandono, todo por un tiempo o un periodo. Y también se atiende a las personas indigentes. Los indigentes, normalmente, como su nombre lo dice, pues son indigentes y no aguantan estar en un solo lugar. Entonces, bueno, se les recibe, se les da alimento, se les da algo, se están un rato aquí sentados y se retiran. Esa es la manera en la que se les atiende a los indigentes. Normalmente estamos atendiendo, o en su mayoría, a los familiares de los pacientes del Hospital Regional Universitario. La razón por la que fue, de hecho, creado este albergue, ¿verdad?, para esa atención. Tenemos cupo para 60 personas. Hablando del cupo es que tenemos también literas. Y en la parte de arriba de las literas tratamos de acomodar normalmente a gente joven. A la gente adulta o a la gente que no puede subirse, pues la acomodamos siempre en las camas de abajo o en los pasillos, en las áreas donde tenemos camas de un solo nivel. Normalmente en los desayunos, comida se les ofrece, desayuno, comida y cena. Pueden ellos venir, aunque sea, a darse un regaderazo, a descansar, si es que no se quieren retirar de allá del área de donde están cerca sus pacientes. O pueden, sencillamente, si están allá y están cuidando allá, venir nada más a comer. Todo es a través de una canalización. Deben de tener una justificación, o sea, un familiar allá al que estén cuidando, al que estén apoyando. Y la canalización es a través de un vale del área de trabajo social que viene de ahí mismo, de las oficinas del Hospital Regional Universitario. Atendemos para comidas, fluctúa, no siempre es la misma cantidad. De repente hay 10, 12, 16, 25, 35, pero nosotros preparamos los alimentos para esas cantidades. ¿Tienen algún costo para las personas? No, ninguno. Ningún costo. No tienen ningún costo. Así les pedimos que nos apoyen de repente en algún servicio, ¿no? En ayudar a recoger las mesas, a limpiarlas, embarrar, entrapear. El área del comedor, que es el área que ellos usan en común las tres veces al día, ¿no? El área en general de todo el albergue es atendido por nosotros, por personal de intendencia de aquí, del albergue, ¿no? El área de limpieza. Sí, igual a la hora que se bañan, se les pide que por favor le den una limpiadita o una trapeadita al área de las regaderas, porque al final pues entra alguien más y puede caerse o algo así. Los baños se hacen una vez al día y ya lo demás depende del usuario para estarlo limpiando. ¿Diariamente se atienden a las 60 personas? No, 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 no. Ojalá, estamos ahora sí que para servirles y ojalá pudiéramos atender diariamente a las 60 personas. Pero no, no, este, tenemos, fluctuamos en una cantidad de entre 35 o 40 personas. No todas hacen las comidas, son las personas que están aquí hospedadas, eso sí. ¿Reciben algún tipo de donaciones, por ejemplo, restaurantes, alimentos? No, no es común. Aquí se tiene una cocinera, los recursos vienen del gobierno del estado a través de DIF, se nos surte lo que viene siendo el alimento cada semana, tenemos cocinera durante la semana y el fin de semana. Sí nos han donado, de repente llegan a regalar, como ahora en el tiempo de Rosca de Reyes nos regalaron el viernes dos roscas. Entonces ya buscamos nosotros complementar si les damos el chocolatita, la avena o algo más. O que nos llegaron a regalar en las posadas, que si el pastel, que si la dona, que les sobraban en las escuelas. Entonces, bueno, todo eso se aprovechaba para dárselos también. Pero en realidad no somos una institución que recibe donaciones seguras ni constantes, ¿no? O sea, todo es gobierno del estado, sí. ¿En cuanto a porcentajes, qué porcentajes son adultos mayores, qué porcentajes son personas de edad? No, la mayoría, el porcentaje, hablamos de porcentaje, el 80% son familiares de los pacientes del hospital regional. Y bueno, no son adultos mayores, pero ya son adultos. De hecho, un menor de edad no puede quedarse solo aquí. O sea, que si por algo que nos han llegado familias y que traen niños o inclusive chavos de 16, 17 años, pues a veces a ellos también se les dificulta, pero no pueden quedarse aquí solos, ¿no? O sea, no está dentro del reglamento, no tenemos personal para que se encargue de ellos. Y al final, pues aquí entra y sale gente todo el tiempo, ¿no? Es un albergue definitivamente de puertas abiertas. Tenemos un reglamento, el reglamento que seguimos. Cuando nos llega un adulto mayor, finalmente también viene canalizado por cualquier institución. Puede ser el Instituto del Adulto en Plenitud, a veces es el Instituto de la Mujer, cuando ya se trata de una persona mayor. Al mismo hospital, de repente nos dicen, llego aquí, se los mando, ¿no? Y tratamos siempre de que el tiempo de estancia de ellos sea aquí de ocho días, porque al final vuelvo a lo mismo. No tenemos ni el personal ni todas las áreas para un trato específico para un adulto mayor como él lo necesita. Entonces, tomamos entre las dos instituciones el caso del adulto para de alguna manera darle solución. Lo primero que se hace es tratar de encontrar a su familia y que alguien se haga responsable de ellos. ¿Qué pasa con algunos familiares de pacientes que tienen que durar más de ocho días, que incluso tienen que durar un mes, dos, tres meses? ¿Ustedes pueden ayudar y que sean de fuera? ¿Sin que qué, perdón? ¿Y que sean de fuera? Ajá, sí, sí se les ha apoyado. Ellos deben de tener la justificación de que su familiar sigue hospitalizado. Y si su familiar está hospitalizado, se les sigue apoyando. ¿Cuáles son los requisitos para los que ingresan aquí al albergue? Pues requisitos, si viene del hospital, es que traiga su pase de canalización y al final nosotros todos los días tenemos comunicación con el hospital, recogemos una lista de internos y sabemos si realmente la persona que ellos nos dicen que tienen en cuidado está ahí o no, porque al final pues se presta para muchas cosas, ¿verdad? Pero estamos en comunicación, hacemos un trabajo muy organizado, en comunicación con el gobierno del estado, con las mismas áreas del DIF, área médica, área de gestión social, que son con los que más estamos trabajando. Y bueno, en el hospital, que es nuestro mayor número de personas que recibimos, ¿verdad? Entonces sí estamos en comunicación. ¿Y migrantes también se reciben? Sí, también hemos recibido ahora con la caravana, nos llegaron dos personas que fueron enviadas por la oficina de migrantes de aquí, del gobierno del estado. ¿Son pocos entonces? En realidad son pocos, sí. Pues no es ruta, considero yo que no es ruta para ellos, ¿verdad? El que llega aquí es porque comentan que se equivocan de tren o alguna situación así. Pero finalmente son enviados siempre o canalizados siempre por otra institución. Si no es la oficina de migrantes, es el mismo DIF porque se acercan a DIF a pedir ayuda. Pueden llegar también de cualquier DIF municipal del estado. Siempre estamos, reitero, estamos para servirles y este, con mucho gusto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.